Música Música Mis amigas y amigos, muy pero muy feliz lunes a todas, inicio de semana, todas a trabajar, a levantarnos temprano y a trabajar, ¿verdad? Vean, ahorita aquí ando en la Ross y estoy mirando que trajeron algunas cositas nuevas, esta ya la miramos, es la Carl con su monedero redondito de 60 dólares, pero vean, me encontré con esta belleza que está aquí, de solamente 110 dólares, esta no tiene cierre en el centro, ¿ok? No se cierre, original el precio era de 328 dólares, Dios mío, 130 por esta, vean la chiquita y luego la grande, vean también, espérame por aquí, mire otra, no se me vayan, 130 dólares por esta, esta sí tiene cierre en el centro, Aquí está esta, creo que ya la habíamos mirado, es una Calvin de 60 dólares, con sus cadenas aquí y estas bolsitas también son nuevas, tienen tres compartimentos, cierran el centro y dos al lado, estas nada más se cuelgan del bracito por solamente 50 dólares. Vean, para todos los interesados e interesadas, hoy se rebajó el departamento de hombres, ¿ok? Los zapatos, la ropa, esto es lo que rebajó, están como estos pantaloncitos de 18 dólares, están rebajados a solamente 13, la marca, mis amigas, es esta, y luego ocho orecitos así, en solamente 13 dólares, esta es marca Brooklyn. Vean, más chorecitos en 8.50, original estaban en 12, unos pantaloncitos de 10 dólares, súper colorido, ocho por estos, son de esta marca, vean unos pumas, aquí están chores en tamaño pequeño, por 13 dólares, original eran de 17, mucho traje de baño, mucho traje de baño, rebajo, que se me hace raro porque apenas vamos a entrar en la calor, vean 15 dólares por este, o no, son 14 dólares, original estaban 20, 11 dólares por estos, estos pitos, es la marca de 10 dólares, también traje de baño. Pantalones de savage por 9 dólares, son pants, tienen su elastiquito en la parte de abajo, vean bastante short de este, cargo short, la marca es vintage, y están en solamente 14 dólares, estos estaban en 25. Otros en solamente 10 dólares, y otros, mis amigas, estos de la marca Harley, por 20 dólares, a estos le rebajaron 5 dólares. Más de la marca vintage, unos camuflajeados por 13 dólares, todo esto es tamaño 30, ok, lo que les estoy enseñando ahorita. Wrangler por 10 dólares, chorecito, 12 dólares por estos, la marca Stone Mountain, otros Hurleys por 15 dólares, y mire varios así como corales de la marca náutica, por solamente 13 dólares, original estaban en 17, en pantalones náutica. Estos son 30, 30, por 20 dólares, es un azul marino, ok. Vamos a pasarnos a estos leeks, pero parece que este es tamaño súper grande, 14 dólares por estos. Así que mis amigas, se rebajó bastante, vean, todo esto de pizzas, y esto es trajes de baño. Ay, ya me traje uno. Les digo, mucho traje de baño locochón, vean, este tiene pretzels, que están solamente 7 dólares, pizzas, había uno de donas, así súper raros. Estos son tamaño 33, pantalón de vestir, se siente suavecita la tela. 16 dólares por estos, y esta es la marca. Así que corran a sus tiendas. En este lado están las camisetas, o camisas que se rebajaron. Aquí adentro uniré una mediana, de la marca Puma, que es así. Solamente 12 dólares, original estaba en 15. Otra Puma, de 9 dólares, en blanco. Nike. Esta es tela como para hacer ejercicio, de esa que se estira, 11 dólares por esta. Adidas, con la bandera americana, 8 dólares. Levi's, de 5.50, toda blanca. Camiseta nada más así, para andar en casa, de 8 dólares. No son así como cosas súper, súper de marca, mis amigas, pero me han pedido este tipo de ropa así baratita para vender en México. 7 dólares por esta. 7 dólares por esta. Una de cohetes extraterrestres por 7.50. A ver, vamos a ver estos suetercitos, porque ya ven que ahorita es la oportunidad de agarrar sueteres baratos. Este es de la marca Natural Blue. En solamente 13 dólares, original estaba en 18. Tamaño mediano. Aquí lo tienen, pensé que era Tommy por estos colores. Igual, el mismo precio. Estos son ya tamaños grandes, adidas, adidas, 10 dólares. Under Armour, 17 dólares. Bellos, veanos, una Puma, manga larga. Así, por solamente 12 dólares. Bueno, mis amigas, pues estas son las rebajas del día de hoy. Zapato rebajó muy poquito, la verdad. Para serles honesta, muy, muy poco fue lo que se rebajó. 8 dólares. Vámonos a las bolsas, ¿no? Que no salemos de las bolsas. Vean lo que encontré. Encontré esta Tommy en rosadito por solamente 30 dólares. Está preciosa, es un color diferente que no había mirado en marca Tommy. Esta ya, creo que ya está vendida. Pero, recuerden, hay veces que, aunque yo los ofrezco aquí en la tienda, de todas maneras se los enseño a ustedes. Porque si lo encontré aquí en esta tienda, de seguro que lo voy a encontrar en otra también. Así que, por eso es que sí se los sigo, se los enseño. Vámonos a las bolsas. Ya andamos aquí en las bolsas. Ahora vamos a mirar qué es lo que ha llegado nuevo. Veo que están, ahorita todavía trabajando en la troca que llegó el día de hoy. Así que, espero mañana encontrar más. 30 dólares por esta Aldo. Súper colorida. Aquí está esta preciosura de la marca Grossi. Súper barata, me imagino. Oh, vean, nada más. 12 dólares. Es todo. Wow. Está preciosa parece esa cantidad. Vamos a moverla para atrás. Ay, disculpe. Aquí están las de Jessica Simpson. Estas se parecen a las carteritas que están llegando. De 20 dólares. Vean nada más. Qué hermosura. Tiene cierre aquí. Compartimiento para todas sus tarjetas. Se cierra así. Con su botoncito. La bella. Estas de la abejita llegan bastante. Vean, tiene cierre. Solamente 10 dólares. Súper baratísima. Marca bebé. En negro con dorado. Por 18 dólares. Aquí está otra. De solamente 10 dólares. Parece que también esta es de la marca Grossi. O no, es piel vegana. Y vean, esta hermosura. Me gustó. Está súper pequeñita. Solamente 8 dólares. Es piel vegana también. Pero poco no está curiosita. Creo que aquí veo otra. 18, 17 dólares por esta. Y Matthew Julian es la marca. Tiene bastantes bolsitas. Estas pequeñitas. Esta pequeñita. Floreadita. De Mocha Isaac. Me encantan estas. 14 dólares. ¿Saben por qué? Porque tiene tantos compartimentos. Aquí tiene uno. Aquí tiene otro lado. Vean, tiene ese. Luego tiene el cierre este. Están bellas. Me encanta con tanto... Tanta bolsita. Vátenle, vátenle. Vean, esta hermosura también. Jessica Simpson. Tiene aquí su colgajín. 20 dólares solamente. Tiene su cierre aquí. Y luego se cierra en la parte trasera. Una DKNY. Con sus cadenitas. Vean, la correa no se ajusta en esta. 35 dólares por ella. Y es así de la parte de adentro. Y esta de palmita que... ¡Uh! Es una Tommy. Solamente 20 dólares. Súper pequeñita. Nada más, nunca había mirado una Tommy así. Van, el otro día que les enseñé bolsas bastantes. Y ustedes me preguntaron por esta. Que si esta era una mariconera Tommy. No lo es. Los colores están engañosos, pero no lo es. Esta dice que es western. Súper barata, pero no es Tommy. O solamente 11 dólares. Le compré una así a mi hermano y vieron que dura bastante. Salen muy buenas. Aunque no sean de marca. Estas son otras guías que acabaron de llegar. Blanco con negro. Hermosura de bolsa. 35 dólares es lo que piden por ella. Es así. Parece que se abre de aquí, de esta sección. Vean nada más. Un poco no está bella. Luego aquí enseguida está otra en blanco. De 38 dólares. Esta tiene un cierre en el centro. Y dos compartimentos a los lados. Vean otras de Madden. De 28 dólares. Y luego esta. Esta preciosa. Nada más que no tiene el precio. Es Anne Klein. Una Toad super grande. De la marca Yes. Por 40 dolaritos. Bueno mis amigas y amigos. Los miro hasta la próxima. Vean nada más esta. Espérense. Todavía no nos vamos. 31 dólares. Es una Tommy. Y tiene cierre en el centro. Y así es. Vean qué bonita. Tiene este al lado. Y este también al lado. Está bella. Colores totalmente diferentes a los que vemos siempre en Tommy. Ok. Ahora sí nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Besitos a todas. Las miro hasta mañana. Adiós.